Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Battlefield 1, bienvenidos a las novedades de esta actualización Y bueno, hoy quiero explicarles acerca de los controles personalizados que tenemos dentro del menú del juego Y bueno, lo que dice aquí, prácticamente, controles personalizados, para activar aquí los controles de soldado personalizados Ve a esquemas, control en la pantalla de controles y selecciona la opción de personalizadas para los botones Así que bueno, nos vamos a ir a controles chicos, y que es lo que prácticamente nos quiere decir estos controles personalizados Lógicamente aquí tenemos, cada uno lleva su configuración, la que mejor les va a la hora de estar jugando dentro de Battlefield 1 En este caso, pues para modificar botones del control, esto específicamente, digamos que es una guía para, básicamente, consolas Esto chicos, el tema es el siguiente, si tú tienes aquí personalizadas, es decir, si yo pongo aquí personalizadas Básicamente lo que va a hacer es que, si en PC tienen el tema de cambiar los botones, pues aquí también podemos hacerlo Nosotros los de consola, y aquí podemos ver los controles personalizados, no solo a pie, sino también vehículos, aviones, caballo, transporte Y ya está en el modo espectador Aquí podemos cambiar un sinnúmero de botones, dentro de, obviamente, con el mando Y digamos que si, para el ejemplo, quiero cambiar el tema de saltar Aquí yo normalmente salto con el botón de la X Y si yo quiero cambiar, pues bueno, me salta un mensaje y me dice, pulsa un botón o joystick para asignar O pulsa el botón opciones para cancelar Mantén pulsado el botón de opciones para eliminar esta asignación En todo caso, si yo quisiera cambiar el botón, tanto de saltar Ya no quiero saltar con la X, sino quiero saltar con el botón R1 o R2 Cualquiera de estos botones Bueno, pues sin duda voy a poder hacerlo con esta nueva opción que nos están dando Así que, digamos que ya no quiero saltar con la X Voy a saltar con los otros botones de arriba Y me sale la siguiente historia, o el siguiente mensaje El botón o joystick ya está en uso ¿Quieres asignarlo de todas maneras? Bueno, pues aquí le ponemos como OK Y es lógico porque yo el botón R1, R2 lo tengo para disparar, para apuntar o para fijar Depende de la configuración que tengan ustedes con respecto a los botones En todo caso, como yo tengo prácticamente el R2 para disparar o R1 para disparar Pues bueno, aquí le doy a OK Y lo que va a hacer es simplemente Ya no voy a saltar con la X Sino que voy a saltar con los botones de arriba Tanto R1 como R2 Depende de la opción que le haya asignado yo al comando este Así que, eso es simple chicos Simplemente se trata de verificar los controles Verificar con cual te va mejor Esto pues viene bien Es una opción simple que te da el juego Básicamente, recuerdo que en Battlefield 4 era súper importante Bueno, a veces yo configuraba los controles Para saltar con cualquier botón que no sea la X O para tumbarme o para agacharme Cualquier botón que no sea el círculo Entonces, eso prácticamente viene bien Para aquellos jugadores que tratan de modificar Y tener un mejor desempeño dentro de Battlefield 1 Ahora, esto de los controles Pues como vuelvo y repito No solo está en infantería También lo podemos cambiar en vehículos En aviones Tanto en la caballería Hasta en el modo espectador Ahora, como pueden ver chicos Ya depende muchísimo de su configuración Pero es necesario que en cada uno de los botones Tanto de infantería como de vehículos Lo pongan como personalizados Solo exactamente si lo ponen como personalizados Van a poder cambiar los botones que ustedes deseen Asimismo pues, si quieres cancelar Pues te vas al botón de personalización de botones Y le das a volver o regresar por defecto Como estaba, ¿no? Así que yo en lo personal No voy a topar nada de ninguno de estos botones Pero si hay gente que le interese Pues cambiar este tema de los botones Para que sea más cómodo Jugar Battlefield 1 Según la opinión de ustedes Según los gustos de ustedes Esta opción es buenísima Ya la gente de PC lo tiene Y bueno, ahora en consolas También lo tenemos Ahora, quiero explicarles algo Esto ya lo tenemos también en consolas Por ejemplo, en PlayStation 4 Tenemos el tema de la accesibilidad ¿Y qué es esto de la accesibilidad? Bueno, pues es el tema de cambiar los controles Modificar los botones de tu mando Yo lo tengo modificado Y eso es cierto Yo lo tengo para disparar Con el botón R1 ¿Ok? Mucha gente pues por defecto Dispara con R2 Pero yo lo tengo para disparar con R1 En todo caso Lo malo de esto es que Si tú quieres jugar a otro juego Que no sea Battlefield 1 Pues vas a tener que desactivar Entonces, para evitarnos de esos problemas Ahora mismo Tras esta actualización Battlefield ha metido esta opción De modificar los botones A tu gusto Cosa de que bueno Si es que decides O vas a jugar otro juego Pues no tengas que Venir acá Al menú de la consola Y digamos que dejarlo por defecto Como estaba ¿No? En este caso como vemos También se puede cambiar los botones Se puede asignar también los botones Y eso es lo que también se puede hacer Dentro de la consola Pero básicamente El juego de Battlefield 1 Te da para Digamos que sea más fácil Estas opciones de cambios ¿No? Así que chicos Bueno Son tips que Quería mostrarles Si no se han dado cuenta Pues vayan directamente Y háganlo a su gusto Así que chicos Espero que les haya gustado Reventar ese like No es más por mi parte Yo soy Alka Y nos vemos en la próxima Chao chao Chau Chau